Hola, bueno, dime, dime cómo te llaman. Me llamo Gabriel Velando y tengo 24 años y soy de aquí en Murcia. Ok, soy Tete, me encantado con Tete. Bien, a ver, eres desde hace 6 meses, me has dicho, que estás completamente hormonado, que has tenido tu proceso de hormonación, ¿no? De paso, de cuerpo de chica a físico de chico, ¿no? Ok, ¿cómo es ese proceso? Pues es, primero que bonito, es muy bonito y hay que mirarlo de forma positiva porque lo he disfrutado muchísimo, obviamente he tenido mis problemas, se pasa mal, porque las leyes están como están, pero es un proceso que yo lo he disfrutado mucho, adecuar mis características físicas a como yo siempre me he identificado en mi sentido, ha sido algo que me ha, obviamente no resuelve todos tus problemas, ni mucho menos, pero es algo liberador. Sí, concretamente, no sabía decirte, es dejar de ser algo que no eres y poder mostrarte con total libertad en la sociedad, allá donde vayas, expresarte, es increíble. ¿Te ha costado mucho la aceptación, digamos, de tu entorno más cercano? Sí, ha costado un poquito. Yo, sobre todo porque antes tenía bastantes amigos y cuando ya di la noticia, hace ya seis años y el paso, perdía mucho. Bueno, seguramente no serían amigos, ¿no? Exactamente, eso es lo que me dice todo el mundo, tan amigos no serían. Y se pasa mal porque tú piensas en una persona, en tu amigo o en tu familia. Por parte de mis padres pues no, pero por parte de mi familia un poquito más lejana. Hay algunos que siguen perdiendo esa conexión que tenían conmigo y se echa en falta, claro que se echa en falta mucha gente. Pero luego lo miras desde tu punto de vista y pasarlo mal antes cuando ya pasan esas cosas y te dejan de lado. Conforme va pasando el tiempo te das cuenta que tampoco necesitabas tanto. ¿Qué piensas tú exactamente del género en general? O sea, porque estamos todos como locos definiendo de yo que soy más hombre, más mujer, ahora soy queer, ¿no? Sí. ¿Qué piensas tú del concepto género en general? Primero, que igual que la generalidad está sobrevalorado totalmente, que cada uno se tiene que identificar según se sienta. Que eso de decir voy a hacer esto o me voy a sentir más hombres, si hago esto, o más mujer, o enlazarte con la masculinidad o la feminidad, eso es algo que está totalmente querido. Sobre todo en el tiempo que estamos de afuera del lugar, que debería de apartarse un poquito de nuestra cabeza, ser nosotros mismos. Y si nos sentimos de ambos géneros, perfecto, estupendísimo. Si no nos sentimos de un género, bien, perfecto. Es algo que no puede venir nadie a identificarnos. Somos nosotros, somos nosotras, somos nosotros los que tenemos que ponernos y decir, soy así, y me quiero, y me amo, y yo sé que la gente que está conmigo, me va a amar como soy y como me identifico. El género está... ¿Conoces a gente, digamos que, que han pasado por tu mismo proceso? Me imagino que nos vamos juntando por afiliación, ¿no? Por un poco...